El bloque opositor, ahora hablamos de, creemos, Comunidad Ciudadana y el bloque de vista. Finalmente, el bloque de la línea de los llamados renovadores, en horas de la tarde de este miércoles, cambió, y estamos hablando de diputados, ¿no? La Cámara de Diputados cambió la orden del día para este jueves. Porque no estaba contemplado el considerar o tratar la 073 y 075, que la oposición exige a gritos. Pero finalmente se acordó incorporar en la orden del día estos dos temas que son no calientes, son recalenturientos. Además de los ocho créditos internacionales, también incorporaron el tratamiento de la ley 073 y 075 de sexe de funciones de los magistrados. A ver, vamos a tomarnos toda la paciencia del mundo para leer los temas que están agendados. El primer, había que tratar, que está dentro de la correspondencia de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que aprueba la adenda número uno al contrato de préstamo CFA para financiar el proyecto de construcción de la doble vía Caracollo Columi, tramo 28, con Fital Bombeo, suscrita el 28 de julio del 2023 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento, CAF, que modifica el monto del contrato de préstamo hasta 178 millones de dólares estadounidenses. Ese es el primer, en la lista, el primero. El proyecto 2, el proyecto 3, que aprueba el contrato de préstamo para el programa de ampliación de la red teleférico, mi teleférico para una movilidad eléctrica sostenible e inclusiva para la paz, suscrito el 24 de noviembre de 2023 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo BID por un monto de hasta 62 millones de dólares americanos. Vamos hablando hasta ahí de un primer crédito de 176 millones con la CAF, otro crédito de 62 millones con el BID. Y vamos al cuarto, un proyecto de ley que aprobaría el contrato de préstamo para el proyecto construcción con pavimento Camino Faja Norte, Yapacaní, suscrito el 7 de diciembre del 2023 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata. Estamos hablando de Fonplata, un crédito por 56 millones de dólares americanos. Y seguimos. Hasta allí van tres créditos que significarían ingresos, bueno, dinero que va a venir al país para estos créditos. Seguimos el proyecto de ley número 5 que aprobaría el contrato de préstamo para el programa de electrificación rural suscrito el 6 de diciembre del 2023 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo otra vez el BID por un monto de 200 millones de dólares americanos y el convenio de préstamo para el proyecto mejora del acceso sostenible a la electricidad en Bolivia suscrito el 7 de diciembre del 2023 entre el Estado y el Banco Mundial por un monto de hasta 125 millones de dólares. Estamos hablando de este proyecto de ley en el que está consignado 200 y 125. son 325 millones de dólares que vendrían del Banco Mundial. Y seguimos porque hay más. El proyecto de ley que aprueba el contrato de préstamo para el proyecto de mejoramiento y ampliación a 8 carriles de la carretera La Paz-Oruro tramo desde Sencata a Pacheta suscrito el 22 de septiembre del 2023 entre el Estado y el Fondo Financiero por un monto de hasta 57.248.000 dólares americanos. El séptimo proyecto de ley que aprobaría el convenio de préstamo para el programa Apoyo de Emergencia para Respuesta a COVID-19 que se firmó el 30 de marzo del 2023 entre el Estado y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, JICA por un monto de hasta 15 millones de dólares. Son yenes, 15 millones de yenes japoneses. Entonces, y seguimos, otro, el octavo proyecto de ley que aprobaría el contrato de préstamo para el programa de apoyo a la preinversión para el desarrollo 2 suscrito el 24 de enero del 2023 entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID por un monto de hasta 52 millones de dólares norteamericanos. Noveno proyecto de ley de suspensión de plazos. Ahí viene, en el punto 9 de esta agenda viene el tratamiento del proyecto de ley estamos hablando de la 073 suspensión de plazos procesales y continuidad jurisdiccional del órgano judicial y tribunal constitucional plurinacional esa es la primera papa caliente y el décimo tema es el proyecto de ley y ese es el 075 para restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188, inciso 3 194, inciso 3 y 200 de la constitución política del Estado ese tema sería el más caliente de este caso que tendría que ver con la posibilidad de cesar el ejercicio de los actuales magistrados y son los asuntos en mesa. Estamos hablando de como 630 millones de dólares que ingresarían al país pero que necesitan que el Congreso de la Nación o sea la Asamblea Legislativa Plurinacional abra el candado mientras la Asamblea Legislativa no abra ellos tienen la llave mientras no entregan la llave esa platita no entra puede estar humedeciéndose afuera pero al país no entra y el país necesita dinero en este momento de ahí la explicación de la necesidad imperiosa de que los legisladores aprueben estos créditos para recibir recursos frescos que vengan a refrigerar un poco la economía la complicada economía que vive el país pero pese a que ha sido incluida ya en la agenda la oposición tiene sus reparos como quien dice desconfían el diputado de Creemos Elvin Bazán observa una maniobra dice que esto es una maniobra del movimiento al socialismo por poner leyes las 073 y 075 al final del orden del orden del día de la sesión de este jueves y por ello dijo que exigirán modificar el orden del día para tratar primero las leyes antiprórroga y después los créditos frenamos a otro prórroga o no hay crédito dice Bazán Lo que vemos es que el presidente Arce está co-gobernando con los magistrados del Tribunal Constitucional y que está buscando protegerlos a como de lugar ¿Qué significa protegerlos? Que va a evitar a toda costa que en esta Cámara de Diputados en esta Asamblea Legislativa se traten los proyectos de ley que le ponen punto final a la prórroga y que le dicen a los magistrados que se vayan a su casa ¿Por qué lo va a evitar? Porque con estos magistrados está co-gobernando Nosotros siempre supimos que el MAS no tiene palabra que el MAS no cumple sus acuerdos y cuando vimos que ese denominado acuerdo político iba en una dirección que buscaba eludir la responsabilidad que tiene esta Asamblea de cesar a los magistrados evidentemente no quisimos ser parte del acuerdo y no fuimos parte de ese acuerdo Creemos que esta es una nueva maniobra del MAS en la que estamos pidiendo que se altere este orden del día que se altere poniendo en primer lugar los proyectos de ley que buscan frenar y ponerle punto final a la autoprórroga de los magistrados solamente después de haber tratado y aprobado los proyectos de ley que le ponen punto final a la autoprórroga estamos dispuestos a discutir los créditos antes no primero frenamos la autoprórroga discutimos y aprobamos esos proyectos de ley y solo después se pueden tratar los créditos por su parte el senador del MAS Evista Hilarion Mamani exige tratar y aprobar primero los proyectos de ley 073 y 075 contra prórroga de magistrados antes de créditos internacionales en la cámara de diputados no se pueden hacer la burla crítico el cuarto especifica primero después de tratamiento la ley 144 inmediatamente tiene que convocar para tratar la ley 073 la ley 075 para horas 15 de la tarde recién coloca en la agenda en el último el número 9 el número 10 es un objeto de burla para el pueblo boliviano eso significa ellos siguen quieren consolidar ese autoproroga de los magistrados que de los usurpadores de los que están vulnerando a la constitución política del estado vamos a pedir primero su tratamiento la ley 073 y la ley 075 ese es prioritario y posteriormente vamos a tratar nomás el tema de los préstamos de proyectos pese que préstamo y préstamo estamos y eso es grave bueno la oposición pedía la inclusión de la 073 y 075 para que esté incluida en la orden del día el bloque arsista ahora el diputado decidió incorporar a petición de la oposición incorporar el tratamiento de estos dos proyectos de ley 073 y 075 pero como consecuencia o en la parte final de la agenda primero tratar la aprobación de los créditos que están pendientes y después tratar estos dos proyectos de ley que exige la oposición pero la oposición cierra filas ha dicho que no ahora quieren que se modifique igual piden modificación del orden del día y que estos dos temas calientes 073 y 075 vayan de primero a tal extremo que no solo Edwin Bazán se ha pronunciado de creemos lo ha hecho Hilario Mamani de la línea de vista senador Carlos Mesa ha condicionado ahora que su bancada apoye que apruebe los créditos internacionales pero primero primero se tiene que tratar la 073 y 075 la una tiene que ver con los plazos procesales y la segunda con la posibilidad de cesar a los llamados autoprorrogados podemos decir que no vamos a aceptar ese orden del día tal como está planteado que no se van a aprobar ningún tipo de crédito si previamente no se altere el orden del día y todavía tiene la posibilidad del señor Huaytari de cambiar esa convocatoria para colocar la 073 y la 075 primero para su tratamiento porque de lo contrario se está rompiendo el compromiso de buena fe que una vez más el gobierno del presidente Arce parece no entender el concepto de buena fe parece no estar en su criterio y afirmar algo fundamental para nosotros que los prorrogados usurpadores de funciones se vayan a su casa es un imperativo no daremos pie ni a la viabilización de la ley de elecciones judiciales ni a la viabilización de los créditos en favor del estado si no se establece con claridad que los autoprorrogados se vayan a su casa esta es una forma de decirle al gobierno basta ya de triquiñuelas basta ya de trampas basta ya de vamos a alterar el orden que el orden de los factores no altera el producto en este caso el orden de los factores si altera el producto nosotros entendemos que si no se modifica el orden del día que se ha hecho conocer hoy damos por roto el acuerdo de manera unilateral por parte del gobierno del presidente si usted ve el punto número 3 del acuerdo no se habla de tiempo y materia para el tratamiento de los créditos lo cual le da una categoría de prioridad y de condición sine qua non que por tiempo y materia se deben tratar las 73 y las 75 si no se cumple el acuerdo y el acuerdo se rompe comunidad ciudadana no aprobará los créditos para el estado en favor de determinadas circunstancias de carácter económico entre tanto el presidente de la comisión de constitución de la cámara de diputados Juan José Jauregui ha insistido hoy en que en la sesión de este jueves se tienen que aprobar siete proyectos de créditos internacionales en diputados y senadores para luego recién tratar esas dos leyes que exige la oposición la 073 y la 075 vamos a recordar que Jauregui ha dicho que él no quiere cargar a sus espaldas la posibilidad de un proceso penal o un juicio de responsabilidades a posteriori cuando termine su mandato aprobando proyectos inconstitucionales como la 073 y 075 que según el presidente de la comisión de constitución serían inconstitucionales mañana agotamos satisfactoriamente el tratamiento del proyecto de los siete proyectos de ley inmediatamente vamos a remitir a conocimiento de la cámara de senadores para que la cámara de senadores también cumpla su compromiso porque en este compromiso si revisan ustedes el punto tres dice así mismo entre el cinco y el nueve de febrero del 2024 en sesión de diputados y de senadores no sólo se tratará sino se aprobará conforme conforme a los informes respectivos de los respectivos de las respectivas comisiones los proyectos de ley de financiamiento de la agenda económica ahora vean ustedes la contradicción en la que ingresaríamos si iniciamos el tratamiento de la otra iniciativa previa a la agenda económica de los proyectos de la ley 73-75 no daríamos tiempo a la que el senado pueda honrar su compromiso porque aquí en el punto 3 el senado se compromete también a aprobar en su estación desde visión esos otros siete proyectos en consecuencia se está armonizando los tiempos le estamos dando oportunidad a que el senado el día viernes se convoque a una sesión para también honrar la aprobación de estos otros proyectos de ley que es de índole económica pero el suscrito va a votar siempre en contra de esta norma porque es inconstitucional además no estoy dispuesto a que una vez que deje de ser diputado estar siendo objeto de procesos no solamente en Bolivia sino ante la corte interamericana de derechos humanos y estar siendo sancionado no solamente con sanciones éticas o morales sino con sanciones económicas yo les invito a mis colegas ilústrense el diputado del más evista Renan Cabezas indicó que radicales exigirán modificar el orden del día de la sesión de diputados para respetar la prelación y tratar primero las leyes 075 y 073 ante los créditos internacionales si no se aprueba la ley 075 no se aprobará ningún crédito puntualizo esta es una muestra y es una burla a los representantes del pueblo a la cámara de diputados a las diputadas y diputados es falta de personalidad falta de seriedad de parte del presidente de la cámara de diputados están calculando aquí hay gato encesado mañana vamos a exigir de que el orden del día se modifique cumplamos con la prelación cumplamos con el acuerdo suscrito en la vicepresidencia pese a que los diputados no hemos estado representados entonces vamos a pedir que se trate antes la ley 073 y luego la 075 posteriormente vamos a debatir y aprobar los créditos que el pueblo boliviano está esperando pero esperamos que estos créditos vayan a tener un destino formal concepto mañana tenemos que modificar el orden del día si no se trata si no se debate y aprueba la ley 073 y 75 no vamos a aprobar ninguna otra ley por su parte el ministro de planificación Sergio Guzikanki dijo hoy que se esperaba que después de los que se cumplan los acuerdos que se habían suscrito y que este jueves se aprueben son una serie de 8 créditos internacionales que no son para beneficiar a alguna persona en particular son créditos que están comprometidos para la ejecución de una serie de proyectos que van en beneficio de la población y en beneficio de diferentes regiones del país dijo se espera que se apruebe en la asamblea legislativa de tal manera que esos créditos esos recursos puedan llegar al país y empezar a movilizar la economía con la ejecución de esta serie de proyectos que están parados esperando el dinero desde la ejecución pasada así es bueno este es el primer paso para que no existan excusas para tomar medidas de presión entendemos que se van a levantar las medidas de presión que estaban afectando a la familia boliviana esperamos que también se continúen cumpliendo los acuerdos que ha firmado nuestro vicepresidente y de esta manera también se dé paso a la aprobación de los proyectos de ley de financiamiento externo que están pendientes en la asamblea y como se ha señalado en reiteradas ocasiones van en beneficio de la población boliviana de sectores vulnerables que va a atender necesidades de la población que están vinculadas a temas de infraestructura principalmente si la memoria no me falla en términos de proyectos de ley son alrededor de 10 8 son que vienen desde el año pasado y que a los cuales hay que sumar los dos últimos que están vinculados a los parques de Sucre y de La Paz entonces el acuerdo que ha firmado nuestro vicepresidente con los representantes de las diferentes tiendas políticas incluye 8 proyectos de ley de financiamiento externo que esperamos que puedan ser tratados a la brevedad en beneficio de la población boliviana de la población el diputado de creemos Andrés Romero dijo que el presidente Arce maneja a su antojo dijo a la justicia observa que los arzistas le tomaron el pelo a quienes firmaron el acuerdo dice hablando del acuerdo firmado en la comisión bicameral Y entonces se preguntó, ¿creen que va a haber elección judicial? Bueno, como bancada creemos nosotros, tenemos que decir, ¿alguno en esta sala cree que de verdad va a haber elecciones judiciales? ¿Ustedes creen que Arce Catacora, que maneja a su antojo al Poder Judicial, que ha violado al Poder Legislativo, que ha cercenado competencias del Poder Ejecutivo, ¿ustedes creen que le interesa a Arce Catacora cambiar aquello que lo tiene de rodillas? En lo personal yo creo que no. ¿Ustedes creen que van a haber elecciones judiciales? Está bien, hemos avanzado un poco, no teníamos nada, ahora por lo menos tenemos fecha. En mi modesto entender, esto ha sido como cuando son peladitos y le prueben, ¿sabes qué? La prueba del amor y después nos casamos, ¿no? Eso nos han hecho en el Parlamento, nos han tomado el pelo a lo que han firmado. Nuestra bancada no firmó, porque nosotros no creemos en la veracidad de las palabras del gobierno de Arce Catacora. Esto simplemente es un tema de voluntad, no tiene voluntad política de cambiar el estado de cosas, de cómo se administra la justicia en este país. ¿No lo van a hacer? Sobre este tema, el tema de los créditos internacionales, el presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Don Jorge Acamine, dijo hoy que es un imperativo, es imperioso, es necesario, es urgente, es una necesidad que la Asamblea Legislativa apruebe los créditos internacionales ya suscritos, porque se necesitan esos recursos que ingresen al país para refrigerar un poco la economía, que para algunos economistas es una economía que está recalentada. El presidente del Colegio de Economistas dijo que lo que debe hacer el gobierno es la alianza, debe hacer una alianza público-privada de inmediato para poder aliviar o alivianar todo el déficit fiscal que tiene el Estado, enfocado a que empresas estatales como YPFB hagan alianza con empresas privadas para la importación de combustible, aportar por la agroindustria privada con exportación plena, biotecnología y seguridad jurídica, demandas que son viejas demandas, dijo añejas, pero claves para un mayor desarrollo económico. El presidente del Colegio de Economistas de Bolivia cree que es no solamente urgente aprobar los créditos, sino también es urgente que el Estado, el gobierno, haga una alianza con el sector privado para tratar de sacar adelante el país. En los próximos días deberían ya tratar y aprobar ese endeudamiento de mil millones que te daría cierta, este, te daría un tiempo más, digamos, te daría aire para continuar con esto. ¿Es urgente un alivio si van a tener estos mil, más de mil millones? No, es urgentísimo. El tema por un lado de financiamiento, como te digo, es nocivo, pero necesario en este momento, pero básicamente lo que creo yo que se debe hacer es de forma urgente mostrar a la ciudadanía que se está trabajando. Hay una, en la cual lo que dice el presupuesto, plantea el presupuesto general del Estado, es que Yacimientos ya va a buscar un socio particular para poder importar. Entonces ahí estamos hablando que te vas a liberar aproximadamente, ¿cuánto? De mil, mil cuatrocientos, mil setecientos millones de dólares, que eso lo tendría que asumir seguramente la empresa socia importadora. ¿Son buenas las alianzas privadas en este caso? Parece que sí, ¿no? No hayan sido tan malas como nos decían. Pero, por ejemplo, si vos como estabas aceptas, digamos, que todo eso es correcto, que sí yo lo cambio el día de mañana o en el transcurso del mes o el próximo mes, salgo, está bien, exporten. Entonces voy a motivar, voy a incentivar a los eventos a que el empresario siga y meta más, invierta más. Si yo hablo de biotecnología, entonces ya vamos, de una vez el comité que funcione, aprobamos los eventos y todo lo que venga acerca de biotecnología, entonces vas a tener al empresario también invirtiendo. Hablamos de biocombustibles, ¿cuál va a ser la mezcla para poder tener biocombustibles? Entre tanto, el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, Jean-Pierre Antelo, dijo que hay una preocupación que es generalizada, bloqueo de carreteras, bloquean por cualquier razón, se bloquean las rutas internacionales, la bioceánica que nos lleva al Brasil, la bioceánica que nos lleva a la República Argentina, no bloquean la carretera que une al oriente con el occidente, cualquier razón es buena para bloquear, dijo, por problema de tierra, por un cementerio, por cambiar un profesor, o sea, y la economía no da para más. Pero dijo también que hay otros problemas, como la escasez de dólares, la falta de las colas para el combustible, entre otros temas, y es importante, dijo, trabajar en medidas urgentes para recuperar la mentalidad agroproductiva y dar condiciones para que se realicen inversiones nacionales y también que hayan inversiones extranjeras que reactiven la economía, exportando más para poder reemplazar al gas. Hay una preocupación generalizada, lo vemos en las calles, aquí en Santa Cruz pasamos por los surtidores, se ven grandes colas por el tema del combustible, la falta de divisas que se requiere para poder hacer importaciones para el sector industrial, el sector productivo, que al final se traduce en producción, en nuevas industrias, en poder generar a la población alimentos, alimentos, remedios, medicamentos. Entonces, hay temas estructurales que debemos resolver, los que preocupan a nuestros asociados, quienes nos llaman día a día para poder encaminar y buscar una solución al momento y a la coyuntura económica que vive el país. Vemos que se requieren medidas urgentes que se tienen que desarrollar y que es retomar esa mentalidad del país agroproductivo, que pueda exportar más, que genere condiciones a la inversión extranjera para poder reemplazar lo que antes era la exportación del gas. Y, por supuesto, tenemos que generar divisas para que el país pueda seguir produciendo y, por ende, las reservas internacionales también puedan tener una senda de crecimiento. Y eso solo pasa por un tema de mirar al país bajo un ojo productivo, el sector agropecuario, el sector industrial, el sector de servicios y turismo, que pueden tener ese efecto multiplicador en la economía. ¿Qué frena los bloqueos, Presidente? ¿Se hablaban de leyes para poder penalizarlas, rechazos, apoyo? Lo único que frena los bloqueos, y nos recordamos cuando veíamos los bloqueos de los últimos días del país hace 20 años, un país bloqueado, con bajo crecimiento del PIB, con falta de divisas, y lo único que frena es los bloqueos, es desarrollo, es condiciones, es trabajo, es empleo, que el país vuelva a apostar en esa mentalidad agroproductiva, porque si no, las condiciones se van a ir agudizando, y el país y la población al final es quien sufre las condiciones de las decisiones políticas. Yo creo que es muy temprano para hablar de incrementos salariales, creo que hay que conversar de los temas estructurales. Volvemos al tema judicial, porque hoy la magistrada del Tribunal Constitucional, Georgina Musquiver, destacó hoy, para ella, muy importante, dijo, es la aprobación de la ley 144, que finalmente viabiliza las elecciones judiciales. Entre tanto, y esto suceda, dijo los magistrados del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, están trabajando en cumplimiento de esa resolución, de esa sentencia constitucional, que les prohíbe hacer abandono de funciones, y que están trabajando y cumpliendo, entre tanto, vengan los nuevos elegidos. Miento, pero no hemos tenido ninguna reunión sobre ese tema, ¿no? Simplemente eso podría decirse. ¿En esta posición, qué nos podría decir en cuanto a este pedido de no erogarles los sueldos al cuerpo de magistrados de este mes de enero? Como le digo, nosotros hemos estado cumpliendo las tareas que nos corresponden, cumpliendo también con el propio fallo constitucional. Entonces, desconozco si ha habido alguna otra situación. Como le digo, tampoco el Pleno se ha reunido sobre este tema, ¿no? Entonces, está aclarado, creo, el aspecto sobre el cual se ha querido aclarar. Y si hay alguna duda también al respecto de ese tema. Ayer se ha promulgado la ley de elecciones judiciales. ¿Cuál es su percepción? ¿Cómo van trabajando en el Tribunal Constitucional? ¿Ya hay esta ley? Claro, eso es lo que se esperaba, ¿no? Nosotros, como dice la sentencia, estamos simplemente con carácter excepcional y temporal. Entonces, es un muy buen avance, ¿no? Esperemos que así sea, porque también las nuevas autoridades tienen ya, yo creo que empezar, una vez que sean elegidas, a ejercer las funciones que les corresponden, ¿no? ¿Qué puede manifestar cuando dicen que todos sus actos de aquí en adelante serían nulos de pleno derecho tras esta prórroga que se ha generado? ¿Se está realizando el tema de firma de documentos, resoluciones? Se tiene que cumplir simplemente lo que dice el fallo constitucional, ¿no? Simplemente nosotros estamos cumpliendo también lo que determina la propia Constitución y lo que determina el fallo constitucional. Yo creo que nosotros no somos autoridades para poder apartarnos, ¿no? Seguimos en Chukisaca, donde el gobernador de ese departamento, Damián Condori, ha dicho hoy que después de haberse promulgado la ley 144, que da luz verde a la realización de las elecciones judiciales, ahora es tiempo, dijo, de que se inicie el proceso de preselección de candidatos. Y convocó, dijo, debería convocarse a los abogados, a los buenos abogados, o abogados idóneos, dijo, y que se postulen. Lamentó que las diferencias internas, las peleas internas del legislativo, estén postergando este proceso. Hoy esperamos que la ley que ya han sacado, parece que tiene 180 días, en septiembre estaría llevándose adelante las elecciones judiciales, esperamos que así que sea. Pues ahora, ¿qué nos queda? Decirle a nuestros profesionales, quienes tienen una vocación de servicio hacia el pueblo boliviano, a presentarse una vez que se publique la convocatoria y cumplir con todos los requisitos establecidos e exigidos por ley y por la Constitución, pues tengamos unas autoridades de órgano judicial que sean los mejores hombres y mujeres de nuestro país. Estos días ha sido un trabajo maratónico para la Asamblea Legislativa Plurinacional. Yo hubiera querido, así hubieran trabajado desde el año pasado. No sé por qué en ese momento no ha salido el señor Evo Morales a convocar a bloqueo de caminos en septiembre. Creo que en ese momento si hubieran trabajado, así como ahora han trabajado la Asamblea Legislativa, creo que no hubiéramos tenido ningún problema o se hubieran llevado adelante las elecciones judiciales. Pero lamentablemente había un otro propósito, como de que se quede con un vacío legal o de un órgano judicial. Entre tanto, el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Tawichi Quispe, señaló que las elecciones judiciales se podrían realizar en agosto o septiembre, siempre y cuando la Asamblea Legislativa cumpla con su calendario para enviar la lista de candidatos preseleccionados. Asimismo, Tawichi señaló que la promulgación de la Ley 144 es el inicio para las nuevas autoridades judiciales, que aún el proceso está en manos de la Asamblea, por lo que pide no vender humo a la población. Emitida la convocatoria por parte de la Asamblea, nosotros tenemos la obligación, por mandato de la norma, que el día 25 nosotros paralelamente, repito, el día 25 tenemos que proceder con la convocatoria de elecciones judiciales más la aprobación del calendario electoral. Es un hito que hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, viendo estos tiempos, estas temporalidades, podríamos tener elecciones en el mes de agosto. Aunque la Asamblea nos da 150 días, pero el órgano electoral está entusiasta, ansioso, vamos a acelerar tiempos también, vamos a dar todo el trabajo, el empeño, y podría haber elecciones en el mes de agosto del presente año. Quiero señalar que la Asamblea no se aplace como se aplazó la gestión pasada. Hay que decirlo, ser claros. Con la promulgación, eso es el inicio, es el comienzo. Todavía no hay convocatoria. Si la Asamblea prorroga, postaga por un mes, tendremos elecciones en septiembre. O sea, todo está en manos de la Asamblea. La Asamblea tiene ahora el gran reto de cumplir con el artículo 182 de la Constitución de remitir la lista de postulantes al órgano electoral. Repito, la Asamblea no le puede vender humo a la población boliviana. La Asamblea tiene que cumplir a cabalidad con esta responsabilidad que tiene de emitir, de remitir, repito, de remitir la lista de postulantes al órgano electoral. Ojo, si no lo hacen bien, el órgano electoral tiene la potestad de devolver. ¿Cuándo devuelve? Si no han cumplido con la paridad. ¿Cuándo devuelve el órgano electoral? ¿Cuándo no se ha insertado al menos un indígena en las ternas? Sinuoso, serpenteante, pedregoso el camino. Lo acaban de escuchar al vocal del Tribunal Supremo Electoral. ¿Pero qué dice el Ministro de Justicia? Iván Lima dijo hoy que tras la aprobación de la Ley 144, el Ministro de Justicia dijo que espera que, tomando en cuenta los plazos y términos establecidos, el país cuente con nuevos magistrados para el Poder Judicial hasta el próximo mes de agosto. Sin embargo, Iván Lima ha pedido a la Asamblea Legislativa tener la misma voluntad que tuvo el Presidente Luis Arce al promulgar la Ley 144 y que no se tome en su tiempo en acelerar el proceso. Iván Lima también se refirió a la polémica sobre qué proyecto de ley debe tratarse primero y dijo que se debe respetar la decisión del Tribunal Constitucional e incluso la última, donde se debe respetar la prórroga de los magistrados. En realidad no podría tratarse este proyecto de ley, tiene que iniciar el tratamiento, pero tiene que respetarse la decisión del Tribunal Constitucional. La 49-2003 y la medida cautelar, el autoconstitucional, que ha sido notificado la semana pasada, que impedirían que se traten estos dos proyectos de ley. Es un tema que tiene que analizarse, discutirse, debatirse en nuestra Asamblea Legislativa. Esperamos que se haga en el respeto que debemos tener a la Constitución. ¿En Carnavales ya, ministro, por favor, iniciarían todo ese tema? Sí, como ustedes lo han visto, el órgano ejecutivo y nuestro presidente no ha tomado ni semanas ni días para llevar adelante las elecciones judiciales. Le ha tomado horas y esperamos que la Asamblea Legislativa tenga esta voluntad que ha tenido nuestro presidente de llevar adelante las elecciones judiciales. Que no se tomen días y que, como nos dijeron en todo este proceso, se haga inmediatamente la elección judicial, lo más pronto posible. Esa es la voluntad del gobierno del presidente Arce. ¿Hasta cuándo podríamos tener ya magistrados unidos? Esperemos que en agosto. El plazo de 150 días dice hasta 150 días. El Tribunal Electoral podría reducirlo siendo eficiente en la distribución de información a los ciudadanos para que sea una elección de calidad. Bueno, recuerden ustedes esa escena terrible, esa escena trágica donde dos perros pitbull despedazan a un hombre...